¡Aquí vienen! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Aquí vienen! ¡Para cantar y sonreír! ¡Para cantar y sonreír! ¡Y todos ellos juntos! ¡Para cuidarte han de venir! ¡Para cuidarte han de venir! ¡No tengas miedo de sin corazón, amigo! ¡Los cariñositos estarán contigo! ¡Aquí vienen! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Los cariñositos! Hoy presentamos el aniversario. Corazón Noble y yo regresaremos cuando terminemos nuestra misión de cariño. ¿Podrán arreglársela solos? No te preocupes, sincerosita. Deja todo por cuenta mía y de amorosito. Muy bien, corazón valiente. Pero recuerda, el aniversario de Cariñolandia es el día más importante en la historia de los ositos cariñosos. Así es, corazón noble. Tendremos todo listo para la más grande celebración que Cariñolandia haya visto jamás. ¿De veras crees que podremos hacerlo todos solos, corazón valiente? ¡Claro que sí, amorosito! ¡Qué tan difícil puede ser organizar una fiesta de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, cariñolandia! ¿Trapear por allá? ¿Mudar las estrellas del frente para acá? ¿Ya están listas esas luces? Casi, corazón valiente. Una de las bombillas debe estar suelta. Me tomará unos minutos encontrarla. Olvídalo. Comienza a pasar el trapeador. Muda las estrellas para acá. Y coloca esas luces allá arriba. ¡Ah! ¡La encontré! ¿Por qué Sincerosita y Corazón Noble pensaron que podíamos hacer esto nosotros solos? Porque tú les dijiste que podíamos, corazón valiente. Bueno, no pensé que organizar una fiesta de cumpleaños para Cariñolandia sería tan complicado. No podremos terminar a tiempo. No digas eso. Ganaremos tiempo sacando de aquí tus juegos de carnaval, corazón valiente. ¡Nunca! Estos juegos son una parte de mi fabulosa fiesta de cumpleaños. Cuando organizo una fiesta, la organizo en grande. ¿Tu fabulosa fiesta de cumpleaños? Creí que trabajaríamos juntos. ¡Gran idea, amorosito! ¡Trabajaremos juntos! ¡Te diré qué hacer y tú lo haces! ¡Ahora pasa al trapeador! ¡Mudas las estrellas y las luces allá! ¡Mientras yo... ¡A la carga! Corazón valiente se cayó. Bebé Jogi te dará un gran abrazo y te sentirás mejor. ¡Oh! Corazón valiente. ¿Cómo es que Cariñolandia está de cumpleaños? Es un lugar, no una persona. ¡No! 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 Bien, Bebé Tugi, es para celebrar la fecha en que corazón noble y sincerosita iniciaron la familia de los ositos cariñosos. ¿Entienden? No, creo que no. El cumpleaños de Cariñolandia es como un gran cumpleaños para toda la familia de los ositos cariñosos. ¿Un cumpleaños para todos? ¿Qué podemos darle a todos como regalo de cumpleaños? Te lo diré. ¿Por qué no les haces un pequeño acto? ¿Un acto? Sí, ya saben. Mostrarle a todos cómo pueden trapear allá y mover las estrellas aquí al frente. Un acto para que todos lo vean. Pueden cantar, bailar o lo que les guste. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Podemos bailar! ¡Miren! ¡Ajá! 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 ¡Ay! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Quizás hagamos otra cosa! ¡Oh! 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 ¡Tal vez en otro lugar! Bueno, ahorramos algo de tiempo, corazón valiente. Al menos no tenemos que decorarte a ti. Ya sé lo que podemos hacer para nuestro acto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eres muy listo. Y fuerte también. ¡El cumpleaños de Cariñolandia será divertido! ¡Esperen que le cuente esto a Sin Corazón! ¡El cumpleaños de Cariñolandia! ¡Estoy seguro que Sin Corazón arruinará la fiesta de los ositos cariñosos! ¡El cumpleaños de Cariñolandia! ¡No me importa! ¡P-P-Pero Sin Corazón! ¡No ves que es nuestra oportunidad! ¡Odio a esos peludos guardianes de los sentimientos más que al amor y el cuidado que ellos representan! Así que hoy, el notable encanto de la piedra preciosa que yo, Sin Corazón, poseo, marcará el fin de la familia de los ositos cariñosos. ¿Así que no estás interesado en la fiesta, Sin Corazón? ¡Tu piedra! ¡Fuera de aquí, bestia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No vuelvas sin un cariñosito! ¡Quiero que toque mi piedra de la muerte! ¡Fuera! ¡Cariñolandia, por fin! ¡Oh, oh! ¿Él no dijo de qué color quería el cariñosito? ¿Un rosado, quizá? ¡El azul sería bonito! ¡Tal vez un oso verde! ¡Tal vez un oso verde! ¡No! como me gustan las las palomitas de maíz abran paso todos aquí viene corazón haznos caer al agua algo más corazón valiente claro corazón veloz puedes trapear allá colocar las estrellas sacar al señor bestia de aquí el espectáculo rodeo en vivo de juguito y ah falle Oh no! Los osesnos! ¡Lo atraparemos Tuggy! Tuggy! Y-Yu-Hoo! Teníamos al hombre malo, Tuggy. ¡Tuggy! ¡Tuggy! ¡Por fin los tengo! ¡Tuggy, mira! ¡Salta! Ya no los tengo. ¿Qué? ¡Ay! ¡Tuggy estás a salvo! ¡Romperá todo, corazón valiente! ¡Tenemos que pararla! ¡A la carga! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Nunca estaremos listos antes de que lleguen Sincerosita y Corazón Noble! Ah, corazón valiente, ¿qué piensas de nuestro espectáculo de rodeo? Creo que es hora de que los dos se lleven su espectáculo de rodeo a otra parte. ¡Sí! Corazón valiente. Oh, lo sé. Perdí los estribos. Hablaré con ellos. Sí. Corazón valiente ya no nos quiere. Claro que sí. Solo que no estaba muy de acuerdo con lo del rodeo. ¿Eso crees, amorosito? Seguro. Pensaremos en otra cosa para el espectáculo. Oh, gracias, amorosito. ¡Vamos, Tuggy! Oh, ¿sabes tocar el saxofón, Tuggy? No. ¿Y tú? No. ¡Mira! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Un oso rosado y otro azul. Sin corazón puede escoger. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora volvemos con los Ositos Cariñosos. Pronto estaré listo para destruir a los Ositos Cariñosos con el poder de mi piedra preciosa. ¡Ja, ja, 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 ja! Jefe, odio molestarlo cuando usted está haciendo lo que sea que esté haciendo. Allá, pero... ¿Pero usted me ordenó que no volviera siendo un Osito Cariñoso? Bueno, regresé y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tengo un Osito! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí traje algo conmigo! ¡Algo bueno! En verdad es algo malo. Para nosotros es bueno porque odiamos todo lo bonito y... ¡Bestia! Lo que trato de decirle es que traje a dos Osos conmigo, no solo uno. Espero que uno sea rosado, tonto. Además, los asusté. ¡Qué cosas malas puedo hacerles sin corazón! ¡Sé bueno con ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ser bueno con ellos! Así les daré una lección. ¿Ser bueno con ellos? Ellos son carnada, bestia. Carnada para atraer al resto de la familia de los Ositos Cariñosos a mis manos. ¿Todos ellos? ¿Quiere a todos los Ositos Cariñosos aquí? ¡Sí! ¡Todos serán destruidos por el poder de mi piedra preciosa! ¡No, no, no, no! ¡No se preocupe! ¡Cuidaré a la carnada, a los cachorritos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Tengo miedo, Tuggy. No te preocupes, Huggy. Esto no durará mucho. Pensaré en la forma de salir de aquí. Sabía que podía contar contigo. ¿Cuál es tu idea? ¿Mi idea? Ah, bueno... ¿Qué tal un acto de acrobacia? ¿Acrobacia? Sí, ya sabes. Podríamos girar hacia adelante y caminar con nuestras manos y dar saltos hasta el techo. ¿Qué tipo de plan de escape es ese? No lo es. Es un acto para el cumpleaños de Cariñolandia. ¿Qué te parece? ¡Oh! Me parece muy divertido. ¡Ay! ¿Verdad? ¡Claro! Es por eso que los traje aquí. Así pueden practicar en silencio y en paz. ¡Ah! ¿Qué vas a hacernos? Los voy a ayudar en su acto para el cumpleaños de Cariñolandia. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ayúdenos a practicar, señor bestia! ¡Ah! Es la mala persona más amable que conocemos. ¡Bueno! ¡No hay necesidad de insultar! ¡Ah! 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 ¿Tuviste suerte? No encuentro a Tugi ni a Huggy en ninguna parte. Es todo culpa mía. Nunca debí gritarle a los chicos. Hay solo una cosa que podemos hacer. Formar una cuadrilla de búsqueda. ¡Miren! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah! Dice... Sin corazón tiene a los osados. ¿Osados? ¿Qué osados? ¡Ah! ¡Ah! ¡Osesnos! ¡Sin corazón tiene a los osesnos! ¡Vengan a buscarlos! ¡Por favor! ¡Sin corazón tiene a los osesnos! ¡Oh! ¡Pobre Tugi y Huggy! ¿Qué vamos a hacer? ¡Iremos a buscarlos, Alegrosita! ¡Y los buscaremos! ¡Eso es todo! ¡Y si es una trampa! ¡Gruñocito tiene razón! Sin corazón siempre tiene algo maligno bajo la manga. ¡Necesitamos un plan! Bueno... Entramos sin que nos vean y salimos con los osesnos sin que sin corazón lo sepa. ¿Ah, sí? Yo propongo que rompamos la puerta, tomemos a los osesnos y... ¡Oh! ¡Yo tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¿Cuál es tu idea, corazón enorme? Creo que la olvidé, esa es la verdad. ¡Romperemos la puerta de entrada y eso es todo! Lo siento, corazón valiente, pero entraremos por la parte de atrás. ¡Muy bien! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos, ¿dónde están? ¡Chicos! ¡Espérenme! ¿Alguien sabe dónde estamos? ¡No! Vengan, los osesnos deben estar por aquí. Quizás la idea de corazón valiente era la correcta. Bueno, ahora ya es muy tarde para volver, Gruñocito. Líder Estrella Dorada, Nube Rosada, me oyes cambio. Eres tu corazón valiente. Olvidé cuál de nosotros es Nube Rosada. No importa, ¿están todos en posición? Casi todos. Esperamos tu señal. ¡Cambio y fuera! con un poco más de práctica nuestro acto de cumpleaños será perfecto donde están los ositos cariñosos venimos para llevarnos a los osesnos bestia y vénselos vénselos vénse prisa antes de que sin corazón regrese sin corazón este es el fin de todos ustedes eso es lo que cree sin corazón ositos cariñosos cuenta regresiva 4 3 2 1 rayos de cariño el rayo no funcionó mi piedra preciosa encantada detendrá todo el amor y el cariño que ustedes se desempeñan en dar prepárense para conocer su perdición es nuestra oportunidad a correr correr después de una entrada como ésta estás bromeando no nunca escaparás de mí no 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 hay salida no me rendiré sin luchar no no gracias travieso estuvo cerca oye patas de plomo mira sin corazón aquí estoy no no por aquí por aquí por aquí amorosito sin corazón nos ha visto Gracias, Alegrosita. Ahora los tengo. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Salgan por esa puerta! ¡Alto! ¡Nunca se irán! ¡Están perdidos! ¡No hay salida! ¡Rápido, el puente! ¿Van a algún sitio? ¡Estamos atrapados! ¡Fijen sus miradas! ¡Cuanto quieran ositos cariñosos! ¡Mi piedra preciosa me protegerá! ¡No hay esperanza! ¿Qué haré? ¡Estamos atrapados! ¡Huggy, tengo una idea! ¡Nuestro acto acrobático! ¡Qué bien, qué bien! ¡Hup, hup, 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 hup! ¡Hup, hup! ¡Ahora prepárense! ¡Qué! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué bien! ¡Pagarán por esto, osesnos! Ositos cariñosos, cuenta regresiva. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Radio de cariño! ¡Guárdense sus sentimientos! ¡Los agarraré algún día, ositos cariñosos! ¡Lo prometo! ¡Yo también! ¡Los odio a todos! ¡Yo también! Bueno, parece que lo logramos. ¿Qué hay de la fiesta de cumpleaños? ¡Oh! ¡El cumpleaños de Cariñolandia! ¡Casi lo olvido! ¡Aún tenemos mucho trabajo que hacer! Amorosito y Corazón Valiente hicieron un excelente trabajo. Esta es la celebración más grande que se haya visto en Cariñolandia. ¡Les presentamos a Bebé Huggy! ¡Bebé Tuggy! ¡Hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¿Sabes, Sincerosita? No hay familia como la de nuestros ositos cariñosos. ¡De eso no cabe duda! ¡No cabe duda! Lástima que estos chicos se pierdan toda la diversión. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias!